Las autoridades anunciaron este viernes que entre el sábado y lunes arribarán a Nicaragua más de tres millones de vacunas Sputnik Light, con la que prevén empezar la vacunación voluntaria para los jóvenes mayores de 18 a 29 años. Estamos recibiendo ya, a partir de mañana y entre mañana y el lunes, 3.200.000 dosis de Sputnik Light. El lunes dará inicio a dos nuevas fases de vacunación. Una es la aplicación a niños, niñas y adolescentes de 2 a 17 años, con la Soberana y Abdalá de Fabricación Cubana, y la aplicación de las dosis únicas del Sputnik Light a las personas mayores de 18 años, donde se piensan cubrir 1.800 puestos de vacunación en todo el país. La vacunación va a ser, por un lado, con la vacuna cubana, Soberana y Abdalá para niños entre 2 y 17 años, con sus padres, con la autorización de sus padres y la presencia de sus padres. Y luego, los adolescentes, jóvenes y personas de todas las edades, desde los 18 años, vacunándose también en todo el país, el Ministerio de Salud está haciendo una programación especial para cubrir, a ver, aquí lo tengo, la cantidad de puestos de salud, son 1.800 puestos de vacunación en todo el país, los que empiezan esta nueva etapa. El lunes 25, Dios mediante, con consentimiento y presencia de los padres, niños de 2 a 17 años, vacunas cubanas, Abdalá y Soberana. De 18 para arriba, con Sputnik Light, todo voluntario. Segunda dosis de AstraZeneca y de Sputnik V, a quienes correspondan. Y continuamos con la vacunación voluntaria con la Pfizer, a las hermanas embarazadas, puérperas y lactantes, en todos los puestos referidos. Estamos en esos 1.800 puestos. Por ejemplo, en Madrid va a haber 30, en Nueva Segovia 56, en Estelí 63, en León 88, en Chinandega 101, en Managua 149, Carazo 28, Masaya 47, Granada 24, Rivas 42, Chontales 33, Huaco 35, Río San Juan 32, Celaya Central 25, Matagalpa 136, Ginoteca 47, puestos de vacunación en todos estos departamentos, en nuestra Nicaragua bendita, Caribe Sur 50, Las Minas 31 y Caribe Norte, Bilby 70. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.